Eres como una mariposa Vuela así de posada de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Trampa que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Pero se nos lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los vestidos Y vuela cerca del sol Para que sientas lo que es dolor Hay mujer que me hace daño Pasando minutos Como si fueran años Miras tu celos Me está matando Ay mujer Que fácil eres Abre tus alitas Y no regreses Y no regreses Abre tus alitas Y no regreses Mariposa de amor Mariposa de amor Todo se nos lleva el viento Mariposa de amor No regreses Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 dolor Yo te lloré todo un río Ay, 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 amor Tú te me vas a volar Ay, 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 ay Ay, ay